Está del otro lado Tatiana Fernández Martí, Secretaria General del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y también está Rocío Gómez, estudiante de la Libertad Avanza en Ciencias Económicas de la UBA. Tatiana, Rocío, gracias por atendernos. Luis Gazulla, la saluda. Gracias, Luis, por el espacio. Bueno, arrancamos por Tatiana. El lunes y el martes va a haber paro. ¿Cómo van a seguir las manifestaciones, la toma de las universidades y la negociación o no con el gobierno? Bueno, en muchas facultades va a haber asambleas el día de hoy. Por ejemplo, en Filo habíamos votado una asamblea el día lunes, pero atendiendo a la particularidad del paro que se votó el lunes y martes, movimos a la asamblea hoy para debatir cómo instrumentamos la medida de fuerza. Estamos con la facultad tomada, con clases públicas, y en ese marco, bueno, vamos a debatir cómo le instrumentamos y cómo tenemos nuevamente asamblea la semana que viene, ¿no? Esto se va a repetir en distintas facultades, en donde o programaron asambleas para el viernes o para el miércoles que viene. ¿Rocío? Bueno, con respecto a lo que son estas medidas de fuerza, como dice Taisteana, es de una minoría de lo que es la comunidad universitaria, no son todos los pibes, estamos cansados. Es increíble que vuelvan a hacer paro otra vez, o sea, ya hubo paro ayer, de vuelta el lunes, de vuelta el martes, claramente esto es ir en contra de los estudiantes, es simplemente seguir fogoneando el conflicto político con el gobierno, y no es de ninguna manera pensar en los docentes que la mayoría no se adhiere al paro, porque esto hay que decirlo, porque vemos que los gremios convocan a paro, pero los docentes no se están adhiriendo a los paros, nosotros seguimos teniendo clases virtuales cuando nos cierran la facultad, porque algunos incluso son tan, las autoridades son tan, ¿cómo decirlo? Porque me da como bronca, son tan sinvergüenzas de cerrar la facultad, entonces los profesores dan clases virtuales, entonces nada, es eso. Básicamente que estas medidas de fuerza que dicen ellos es de una minoría, y los gremios llaman a paro, pero los docentes y los estudiantes no nos adherimos, así que nada, quería dejar bien en claro eso con respecto a lo que va a ser la semana que viene. Rocío, lo que vos estás diciendo no es así, porque no son las autoridades las que cierran las facultades, sino que es una disposición de los gremios no docentes, que están convocando un paro total en las facultades, en complicidad con las autoridades, en complicidad con las autoridades. Y tiene una gran adicción, ahora el que está fogoneando el conflicto con las universidades es el gobierno, porque quiere condenar a que el salario básico de la universidad sea de 128.000 pesos. ¿A vos te parece bien que un docente cobre un básico de la universidad de 128.000 pesos y que haya 10.000 docentes a honor en la Universidad de Buenos Aires? Ese es el debate, no las medidas de fuerza sí, las medidas de fuerza no. Acá el gobierno está obligando a los estudiantes a que demos un paso al frente, y de hecho no es para nada un sector minoritario. Hay 100 facultades en todo el país que están tomadas. 100 facultades en todo el país que están tomadas. No, pero las toman por 50 pibes que hacen una salida de trucha. En las facultades económicas te parece que es una minoría. Pero escuchame, vos podés pensar... ¿Facultades económicas? Hicimos una encuesta y ganó el no. ¿Para vos dos millones de personas en la calle es una minoría en el país? ¿Dos millones de personas en la calle cuándo? ¿La última marcha? El 2 de octubre, el 2 de octubre... El 2 de octubre, pero ni en pedo, fueron dos millones de personas, Tatiana. Fuera joda, o sea, te digo. Hay asambleas en todo el país para discutir medidas de lucha en la Argentina. O sea, 19 de 24 provincias de la Argentina tienen facultades de las universidades nacionales tomadas, me parece que vos... ¿Por una minoría? ¿Por qué no contás cómo se toman las facultades? Contá cómo se toman las facultades. Contá cómo se toman las facultades, a ver. Sí, se toman con asambleas abiertas a la participación de estudiantes. Sí, es que así funciona la democracia estudiantil. ¿Mitas 20 pibes, votás a tomar la facultad? ¿Con 20 pibes tomás la facultad? No, 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 no. Las asambleas son abiertas a los estudiantes... Sí, con 20 pibes tomás la facultad. Las asambleas son abiertas a todos los estudiantes que quieran participar. Creo que no viste, porque estás negada, las asambleas enormes en la ciudad de Córdoba, en San Juan, en Cuyo, en las universidades de Buenos Aires... Esperanos un segundo, así te puede contestar Rocío, porque si no se monopoliza la palabra. Lógico. Claro. No, en principio, en las facultades donde pudimos hacer encuestas, donde mayormente participó, por ejemplo, en ingeniería, más del 10% del padrón, en economía, te da claramente que el 70% de los estudiantes no están a favor de la toma ni de las clases públicas. Los pibes ya están cansados. Entonces, lo que pasa es que la izquierda hace asambleas con 20, 30 pibes, capaz a veces meten gente de otras facultades, y esto hay que decirlo, tenés que decirlo, Tatiana, abiertamente. Traen gente de otras facultades, hacen asambleas, votan a tomar la facultad y la toman. Y las autoridades no tienen lo que tienen que tener para sacar a los pibitos que hacen pijamada dentro de la facultad. Porque la verdad es que hacen pijamada dentro de la facultad. Entonces, eso no es una medida de fuerza de toda la comunidad estudiantil, de ninguna manera. Son una minoría que, en complicidad con las autoridades de la facultad, que es el radicalismo, el peronismo, el kinerismo, que les conviene a ellos también, dejan que los pibes hagan pijamada dentro de la facultad. Pero esta es la única realidad, ¿eh? Hay un humo tremendo atrás de la toma de facultades. Es un relato más que la realidad. Bueno, Rocío, ahora déjala que te conteste Tatiana Martí. Sí, sí. No, me parece nefasto que le quiera bajar el precio a las tomas con clases públicas que se están impulsando en todo el país y a distintas medidas de lucha, ¿no? Porque acá, de nuevo, el debate no es toma sí, toma no, sino el hecho de que acá estamos defendiendo la universidad pública y que estamos decidiendo tomar en nuestras manos justamente la defensa frente a un gobierno que quiere recortar el presupuesto universitario y va a condenar a que cientos de facultades en todo el país cierren, a que el salario miseria de los docentes esté por debajo de la canasta familiar. Digo, hablemos en términos concretos. La canasta familiar, porque una familia no sea pobre en la Argentina, hoy supera los 960.000 pesos. Un docente en un cargo básico de la universidad, tomando 40 horas semanales, una dedicación exclusiva, cobra 680.000 pesos. Es decir, está por debajo de la línea de pobreza. Acá, los docentes de la universidad están renunciando. Entonces, acá claramente el gobierno es el que no quiere que haya una universidad pública. Termino un segundo con esto. Entonces, acá ella lo que está desconociendo es que las tomas fueron medidas que históricamente se hicieron para defender la educación y que de hecho tuvieron resultados en concreto, haber conquistado partidas presupuestarias en el año 2018, en el año 2016. No son métodos de lucha legítimos que se discuten en asambleas democráticas abiertas a la participación. Los que no quieren la democracia en las facultades son los de la libertad avanza que van y cuando no les gusta lo que dicen a la asamblea, le tiran gas pimienta a los pibes de la Universidad Nacional de Carmen. Pero pará, ¿vas a generalizar por un hecho, por una persona, generalizar por un hecho, por una persona es como medio fuerte? ¿Un hecho, una persona? ¿O pasan todas las facultades en todo el país que tiran gas pimienta? Fue un hecho bastante grave, que esperemos que no se reproduzca. Pero ahora lo que vemos, sí, pero el gobierno es el que está fogoneando también la violencia. Digo, la ministra Patricia Burrich salió a decir que los estudiantes íbamos a poner bombas molotov. Es decir, el que acá le sube el tono a la violencia es el gobierno, cuando finalmente, lo cierto es que acá en la universidad no queremos subir el grado de la violencia, queremos que, al revés, queremos justamente problematizar y sacar el conflicto de la universidad a la calle de forma pacífica. El gobierno tiene que recular en su discurso porque sabe que la adhesión a la defensa de la universidad es masiva. Entonces, por eso están intentando... Esa es una pregunta, Agustina Girón. Sí, ¿qué tal, Tatiana y Rocío? ¿Cómo están? Agustina Girón la saluda. Quiero ir un poco sobre la cuestión de fondo, ¿no? Porque acá estábamos hablando un poco de los métodos, toma sí, toma no. Más allá de eso, ahora ya se ve todo el presupuesto, se ve toda la ley de financiamiento universitario y se viene la discusión del presupuesto. Y quiero saber qué opina cada una para ver si hay algún punto de unión en este debate que estamos teniendo. Tatiana, entiendo que obviamente vos lo que pedís es más presupuesto, pero me interesaría saber tu mirada respecto a este debate que se viene ahora en el Congreso. Y Rocío, también me gustaría saber tu mirada respecto a si efectivamente crees que se necesita más presupuesto para las universidades públicas. Empezamos por Tatiana, si te parece. Sí, a ver, el presupuesto 2025 plantea una reducción de la inversión en educación en general, es decir, en la educación primaria, secundaria y universitaria del 40%. Es el ajuste en educación más grande desde el año 92. Es decir, es brutal la caída del presupuesto para la educación en general. Y esto está dejando por fuera los salarios de los docentes y los trabajadores no docentes universitarios, que de nuevo están en una situación realmente deplorable y solo con la lucha del último tiempo el gobierno ofreció un 6,8% de aumento. Es decir, y todo el presupuesto en general está supeditado al pago de la deuda. Es decir, si no se cumple con la recaudación para pagar la deuda externa, los presupuestos se pueden llegar a reducir. O sea, prácticamente es como manejarle la política económica al gobierno cuando es lo que votó la gente también. No, la gente no votó a ajustar a la universidad pública. La gente votó un ajuste sobre la casta. Y ahí vemos que el gobierno no para beneficiar a la casta política. Le dio una ley de blanqueo en donde se beneficiaron ampliamente los empresarios, En la campaña se habló del blanqueo. El Ministerio de Seguridad aumentó su presupuesto a un 154% este año. Es decir, hay más presupuesto para que la policía tenga taser en las estaciones de subte o que puedan reprimir jubilados que en invertir en educación. Y la educación es el futuro del país. Entonces, hay prioridades. Hay plata. El tema es que se distribuye para que se puedan seguir jugando la ITA los vivos de siempre. Nosotros queremos que haya plata para jubilaciones, educación y salud. Con respecto a la pregunta concisa que me hizo, si yo creo que se necesita o no más presupuesto, etc., partiendo de esa base, en principio, a ver, creo que esto es una cuestión de fondo. Hay que empezar a ver qué es lo que, por supuesto, ahora todos adhieren. Incluso creo que Tatiana, que en las universidades públicas hay que auditarla y que hay que saber hacia dónde está yendo la plata y que con las cuentas claras recién ahí vamos a saber si alcanza o no. Porque es increíble cómo cada día salen más universidades que básicamente no declaran sus fondos hace años. Entonces, bueno, ¿cómo realmente sabemos si necesitan o no más plata? En principio, que rindan las cuentas todas las universidades y ahí empezar desde una base. Después, con respecto a lo que es la ley de financiamiento universitario, considero que, en principio, el tema de los docentes creo que es un punto en común. Acá las dos sabemos que los docentes cobran mal y que eso en algún momento tiene que mejorar. Pero acá hay una parte, un discurso hipócrita del otro lado que es un relato donde básicamente hay un sistema que está totalmente quebrado porque tenés docentes que laburan gratis hace años y docentes que cobran mal hace años y son los mismos que toman universidades, que cortan calles y que joden al estudiante común que yo no los vi tomando universidades ni cortando calles hace 5 o 10 años porque el sistema no es que llegue así ahora. El sistema viene así hace tiempo y ellos fueron cómplices de ese deterioro del sistema y del salario de los docentes. Entonces, va a haber una recompensación obvio, pero la macroeconomía, que es esto tampoco lo que no entiende, tiene que acompañar. Y el eje central es el déficit cero. Y eso sí votó la gente, la gente sí votó un orden macro. Entonces, que se discutan las cosas donde se tienen que discutir. Hay que volver a las bases. El tema de los docentes se discute en paritarias. Se les dio un aumento del 6,8%. La economía se está recuperando y la inflación está bajando. Perfecto, ese es el camino. Y el segundo paso es el presupuesto de las universidades. Se discute en el Congreso, no cortando calles ni jodiendole la vida a los estudiantes. Entonces, cuando tengamos estas dos cosas claras, recién ahí vamos a poder... Bueno, cuando del otro lado entiendan esto, que es básico, recién ahí vamos a poder salir de este conflicto universitario. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Gracias, Rocío Gómez. Gracias, Tatiana Amar.